La empresa José Manuel Pascual solicitará en un plazo máximo de 10 días a la Consejería de Salud de la Junta la autorización administrativa para la apertura del Hospital Virgen de la Bella de Lepe. Así lo han asegurado fuentes de dicha empresa que también ha anunciado que a partir del próximo lunes 27 de este mes se van a recepcionar en el Virgen de la Bella los currículums de profesionales que deseen trabajar en este centro, para lo que también se ha habilitado el correo electrónico lepe.personal1.jmpascual.com Dichas fuentes han añadido que por tanto se espera que el centro hospitalario entre en funcionamiento en el menor plazo de tiempo posible. Dicho hospital, construido hace 17 años con una inversión de más de 20 millones de euros, se prevé que sea un importante soporte sanitario no sólo para la población habitual de la costa occidental sino también para el creciente número de turistas que registra la zona, así como también para el vecino Algarve portugués. El Virgen de la Bella será un hospital general que contará con un amplio catálogo de servicios de las principales especialidades médicas y quirúrgicas y que contará con un servicio de urgencias durante las 24 horas. José Manuel Pascual, considerada como la primera empresa andaluza especializada en la promoción y gestión de servicios sanitarios, es una de las más importantes a nivel nacional dentro de este sector. En la actualidad cuenta con seis hospitales entre Cádiz, Huelva y Málaga.